¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Estamos en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica. Yo soy Gustavo Velasco y ya estamos listos para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos en Guatemala, donde ya todo está listo para las elecciones presidenciales de este domingo. Y recientemente fue publicada una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, que publicó la última encuesta electoral sobre candidatos a la presidencia y alcaldía de la Ciudad de Guatemala. En esta encuesta, la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza encabeza la intención de voto con 22.6%, seguida por Alejandro Yamatey del Partido Vamos con 11.6%. En tercer lugar, se encuentra Roberto Arzú con el 9.2%. Un 9.1% de los encuestados votaron nulo y 13.6% dejó la papeleta en blanco en este simulacro electoral. Para la segunda vuelta de la elección presidencial, el 11 de agosto, la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo encontró que Alejandro Yamatey le ganaría a Sandra Torres con 37.7% y contra un 33.8%. Otro dato relevante es la proyección sobre la investigación del Congreso. Dice que el Partido UNED podría tener alrededor de 51 diputados, el FCN 18, todos 16, Podemos 13 y vamos 11. El resto de los partidos políticos tendría menos de 10 diputados. La Fundación también presentó los resultados de la encuesta nacional de opinión pública para la elección del alcalde capitalino. Los resultados muestran que Ricardo Quiñones encabeza la intención de voto con un 32.7%. Le sigue muy de cerca Roberto González que registra un 29.8%. Y el tercer puesto lo ocuparía Fernando Sánchez del Partido UNED con 3.7%, muy lejos de los candidatos punteros para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Bueno y en medio de toda la controversia generada por las candidaturas presidenciales, la candidata Sandra Torres es la que mayor intención de voto tiene y cuenta con 61% del apoyo de los guatemaltecos y propone la lucha por el desarrollo social y el bienestar económico del país. Sandra Torres fue la primera dama en el periodo del gobierno de Álvaro Colón. Tuvo participación en el Partido UNED de Esperanza en el año 2007. Con su intervención en las actividades del partido se impulsaron planes, políticas y leyes para el desarrollo social. En el año 2011 desempeñó su papel en la política como secretaria general del Partido UNED de Esperanza y también se desempeñó como coordinadora del Consejo de Cohesión Social. Bueno y ahora vamos a conocer parte del candidato Alejandro Llamatey, quien ocupa actualmente el segundo lugar en las encuestas. Alejandro Llamatey fue consultor de la Organización Panamericana para la Salud en el año 1982. Fue director de la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala y estuvo a cargo de la Gerencia General de la Empresa Municipal de Agua. Llamatey participó en elecciones municipales en dos ocasiones, una en el año 1999 y la siguiente fue en el año 2003. En ambas ocasiones se postuló para el puesto de alcalde y también fue nominado como director del Sistema Penitenciario de Guatemala en el año 2006. Amigos, ahora vamos a Guatemala y está el ex economista senior líder del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, es Abelardo Medina. Señor Medina, gracias por aceptar nuestro llamado y por contestar esta entrevista. Bienvenido. No, al contrario, siempre es un placer y es un gusto acompañarnos nuevamente. Bueno, son muchos los retos, señor Abelardo, que tiene el nuevo, quien se convierta en el nuevo presidente de Guatemala. La corrupción también, lo que tiene que ver con la violencia, la migración forzada y el desempleo, combatir estas situaciones. ¿Cómo ven ustedes este panorama, sobre todo en el ámbito fiscal, para el nuevo presidente? ¿Cuáles son los retos del nuevo presidente de Guatemala? Bueno, realmente los retos que va a enfrentar el nuevo presidente de Guatemala no son muy diferentes a los que han estado teniendo que enfrentar cada uno de los candidatos cuando participan en las elecciones pasadas. Guatemala es uno de los países del mundo que presenta una carga tributaria más baja. De hecho, si nosotros ordenáramos del primero al último los países del mundo, en función de lo que pagamos de impuestos, Guatemala estaría ocupando la posición 183 de 196 en el mundo, con una carga tributaria del 10%. Lamentablemente, esa carga tributaria es tan baja que únicamente alcanza para cubrir un gasto total del 12.3% y, afortunadamente, mantener una estabilidad económica muy significativa, porque hay que reconocer que eso sí tiene Guatemala, en donde la deuda no es un problema, tenemos básicamente el 24% del PIB en términos de deuda, lo que no ocasiona ninguna presión. Lamentablemente, el problema que estamos observando es que el país se ha acostumbrado históricamente a tener un gobierno muy pequeño, un gobierno de sobrevivencia que no impacta sobre el bienestar de los guatemaltecos. Y, por supuesto, de ahí uno de los comentarios que hacía, de que, lamentablemente, vemos permanentemente que los guatemaltecos tienen la necesidad de emigrar porque no hay nuevas condiciones para que se puedan mejorar su nivel de vida aquí en el país. Señor Medina, ¿sabe que está revisando algunos medios que dan que existe, por ejemplo, en Guatemala un bajo nivel de desempleo, pero que la mayoría de la población está en empleos informales? También el presidente tiene una tarea pendiente con esto, el nuevo presidente. Es correcto. De hecho, Guatemala tiene el más bajo nivel de desempleo abierto de toda la región, entre 2 y 3% de la población económicamente activa, pero tenemos el 72% de la población que trabaja o se ocupa en el sector informal. Y por eso es de que en las recientes encuestas de intención de voto se le preguntó a los guatemaltecos cuál es su principal problema y la mayor parte de ellos respondieron en torno a que lo que quisieran que hiciera el nuevo gobernante es que se propiciaran más y mejores empleos. El problema real que tenemos en Guatemala es que tenemos una estructura económica muy anticuada que ha sido preservada desde hace muchos años y que se fundamenta en un modelo que es agroexportador de ciertos tipos de cultivos y que básicamente lo que se ha desempeñado es a partir de muy bajos salarios. Como ya no hay más agrocultivos debido a que no se ha logrado expandir la frontera de producción del país, simplemente lo que sucede es que los guatemaltecos no encuentran empleo y si lo encuentran los salarios son muy bajos. Por esa razón es de que uno de los mayores problemas es la migración que está amarrado al hecho que el país no crece. ¿Por qué no crecemos? Y esa es una de las grandes preguntas. Porque el principal generador de empleo en Guatemala es la micro, pequeña y mediana empresa. Lamentablemente el sistema bancario debido a la rigidez del otorgamiento de créditos lo que sucede es que no le presta básicamente a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces no generan más empleo las micro, pequeñas y medianas empresas y los grandes no tienen la posibilidad de expandirse porque ya tienen cubiertas las tareas. Entonces es una tarea complicada lo que debemos hacer en Guatemala y que debe impulsar el nuevo ordenante. Es una modernización de la estructura económica para que poco a poco se vayan generando más empleos y mejor remunerados. Señor Medina, también importante preguntarle cómo avanza es la situación con la indefinición de planes de gobierno para atacar estos problemas principales que sufre el Estado guatemalteco. La mayoría de los candidatos presidenciales no presentaron este plan y los que lo presentaron no definen muy bien cuál va a ser el sustento fiscal que tendrán para llevar adelante estos proyectos. Sí, efectivamente lo que comenta es completamente cierto y CFI ha tomado desde hace varias elecciones la responsabilidad de evaluar los planes de trabajo de todos los candidatos y por supuesto se le pone particular énfasis a nosotros tenemos dos en la segunda electoral. En esta oportunidad tenemos 19 candidatos a la primera magistratura de los cuales 12 presentaron un programa. Y cuando estamos diciendo que presentar un programa no estamos diciendo necesariamente que estos programas llenaran todas las características. La mayor parte de ellos, como decimos en Buenchapín, a fin de países, un conjunto de buenas intenciones. Pero no mencionan con claridad cuáles son los procedimientos, los procesos que van a seguir y sobre todo no dejan a entender ni cuáles son las metas y mucho menos los recursos con los cuales contarían o necesitarían para atender. O sea, sí podemos decir que prácticamente hasta este momento no tenemos planes de gobierno concretos. Y tal vez lo más delicado de los planes de gobierno es el poco interés que le han manifestado la mayor parte de los candidatos al ámbito fiscal. Porque todos sabemos de que ninguna política puede financiarse si no tenemos recursos. Entonces sería un énfasis o debiera haber un énfasis especial en esta área, pero lamentablemente hasta este momento ninguno de los candidatos ha dejado con claridad su posición. Esperaremos a ver en la segunda vuelta qué es lo que opinen ya los candidatos que logren avanzar hacia segunda fase. Señor Abelardo, usted, me imagino, no le voy a preguntar por quién, pero va a votar este domingo. Su llamado a los guatemaltecos a votar y díganos si hay por quién votar, si hay una esperanza de gobierno para Guatemala. Yo creo que hay que dejarlo. Primero sí voy a votar, por supuesto, es parte de la responsabilidad de los guatemaltecos. Sí, sí hay opciones. Lo que pasa en nuestro país y creo que pasa mucho también en la región centroamericana es que hay un fuerte desencanto hacia el sistema electoral debido a que se percibe que el simple hecho de elegir personas o de elegir representantes hacia los diferentes organismos no ha logrado resolver los problemas socioeconómicos del país. Sí, por supuesto que hay algunas opciones, muchas de ellas lamentablemente no con los suficientes recursos para hacer la campaña publicitaria. Entonces, ¿qué es lo que le decimos nosotros a los guatemaltecos? Bueno, que montemos nuestro voto, que apuntemos hacia aquellas opciones, sobre todo las que están alejadas de fuertes señalamientos de corrupción que lamentablemente existen muchos y que demos un paso de confianza, no con la certeza absoluta de que este país va a mejorar, pero también debemos saber que si no contribuimos todos a la mejora del país no vamos a lograr avanzar hacia ninguna dirección. Bueno, muchas gracias, señor Abelardo, por aceptar nuestro llamado y también por recibirnos en su casa ya en Guatemala. Muchas gracias. Siempre es un placer. Un abrazo. Abelardo Medina es el líder del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Con él hablábamos sobre estas perspectivas, los retos que va a tener el nuevo presidente de Guatemala a elegirse este domingo próximo, este domingo 16 de junio. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.